Todas las primas de riesgo de la periferia, mínimos descensos, salvo la portuguesa, que aumenta ligeramente hasta 539 puntos básicos. La española cede hasta 291 puntos básicos. La rentabilidad del bono a 10 años baja al 4,60%. El euro estable continúa ligeramente por encima de 1,28 dólares. Deportes hoy, jornada de descanso en el Tour de Francia. José María Candela, buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Ayer es la novena etapa, victoria de Daniel Martín. Los españoles Daniel Moreno y Pulito Rodríguez, cuarto y quinto respectivamente. Lidera General Fromm, segundo Valverde a 1,25, contadores sexto.